No sé cómo empezar esto, creo que ni siquiera necesito empezarlo, creo que con el título del video es más que suficiente, con el pequeñito, con la portada del video es más que suficiente para que ustedes sepan de qué se trata este video. Sí chicos, sí. Varias personas lo estuvieron sospechando y es algo súper cómico porque cada vez que alguien me decía, Carol tú estás embarazada, yo sé que tú estás embarazada, Carol no muestra los outfits es porque tú estás embarazada. Y leí un montón de comentarios, especialmente en un video en particular, me comentaron tanto que Peter y yo nos reíamos y era como que, ¿cómo sabe esta gente? Sí, definitivamente me quería esperar a los tres meses, me quería esperar a que todo estuviese bien. Creo que eso es lo normal, eso es lo común, ¿verdad? Esperar los tres meses. Sé que hoy en día, ya ven que todo está cambiando ahora en este momento. Yo sé que hay personas que ahora dicen, no, yo creo que es mejor compartirlo desde el día uno porque así de esa manera salga bien o salga mal. Es como una bendición poderlo compartir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy en día dicen mucho eso y respeto tanto esas opiniones como también respeto la opinión de esperar tus tres meses de salir de tu primer trimestre. Nosotros estamos muy felices, nosotros estamos muy contentos, yo creo que esto es algo que no vino de sorpresa, ni mucho menos, esto es algo planeado. Nosotros siempre quisimos hacer todo paso por paso, ya tener la casa, casarnos y formar una familia. Y yo creo que si ustedes me siguen en el tiempo, saben que siempre pues fue así. Entonces, sí, fue un embarazo obviamente planeado. Voy a llorar. Y estoy maquillada así porque estaba grabando un video, así que si me siguen en mis otras redes sociales, pues saben que estuve grabando una campaña. Pero voy a llorar. Ya ven que dicen que el embarazo te pone sentimental. Pero hablando de cosas de embarazo y eso, no lo voy a hacer en este video. Quiero hacer un video a lo mejor de preguntas y respuestas, de cualquier duda que ustedes tengan, de cómo me ha ido en el embarazo, mis síntomas, cómo me siento, si es verdad que ando sentimental, qué antojo me dan, mi skin care, tantas cosas que puedo compartir con ustedes. Mi problema de la tiroides durante mi embarazo, que no es fácil, especialmente el tipo que yo tengo. Pues eso es lo que quiero hacer en un video aparte. Este es simplemente para hacerles la introducción de lo que pues van a ver, que es cómo me enteré yo y cómo sorprendí a Peter y sorprendí a la familia de Peter con esta noticia tan espectacular y buena. Y voy a llorar. Nada, nosotros estamos muy felices, todo fue perfecto. Creo que quiero llorar es porque hoy en día ves tantas cosas en redes, en redes sociales, tantas cosas por las que muchas personas están pasando. Y tener la dicha de poder quedar embarazada apenas nosotros lo quisimos, es algo increíble. Y pues estamos muy agradecidos. Oh my God. Porque no les voy a decir que no. Siempre tuve mi miedo de... ¿Será que voy a poder quedar en estado rápido? ¿Será que se nos va a hacer fácil? Y tantas cosas que uno ve y en redes sociales de tantas personas que tienen problemas para tener bebés y todo eso. Eso siempre estuvo rodando en mi mente. Y al saber que quedé embarazada literalmente cuando lo planeamos, pues es increíble. Mi idea no era llorar chicos, pero obviamente me da el sentimiento porque es una alegría que obviamente se le desea a cualquier persona. Y nada, pues estamos felices, estamos muy, muy, muy contentos. Todo ha sido como nosotros lo hemos planeado. Y para mí, obviamente respeto opiniones. Obviamente vivimos en el siglo XXI ya. Cada quien puede hacer con su vida lo que a ellos les parezca. Para mí siempre fue importante casarme primero y luego pues quedar embarazada. Especialmente porque yo creo que si yo hubiese llegado a mi casa y le hubiese dicho a mi mamá, especialmente porque yo soy asiática, ¿saben? Y bueno, los asiáticos son más estrictos. Los asiáticos no son tan open, tan abiertos. Los asiáticos son más, así tienen que ser las cosas. Para mí nunca era como llegar y decirle a mi mamá, estoy embarazada y ni siquiera estoy casada con Peter o... O sea, nunca, nunca, nunca eso me pasó por la mente jamás, jamás. O sea, jamás, jamás. Yo siempre supe que yo me quería casar y pues quería ya empezar a formar mi familia. Quiero decirles que van a estar viendo muchas, muchas cosas de ahora en adelante. Creo que sí se pudieron dar cuenta, como les digo, varias personas, que obviamente estaba embarazada. No sé si ustedes se dan cuenta. Primero no he hecho tantas cosas. Es como que siempre estoy casi en lo mismo, no salgo, no he terminado de decorar la casa. No he hecho absolutamente nada y aquí hay mucho que hacer. Pero no lo he hecho porque obviamente estoy embarazada. Y tantas cosas de, por lo menos cuando yo limpio, yo ponía la cámara, yo me grababa, yo se los ponía. Obviamente eso ya no lo podía yo hacer. Yo decía no, porque si me ven, me pueden descubrir de que estoy embarazada. Obviamente a veces yo me ponía mis suéteres y no lo notan. Y yo, y como tal, pues no tengo una barriga así. A veces siento que tengo una barriga y a veces siento que no. Hoy por lo menos siento que no tengo nada de barriga. La barriga especialmente se me nota más. Es cuando pues termino de comer. Ya ven que el embarazo te pone todos tus organismos un poquito más lentos. Y entonces para digerir todo es un poquito más lento el proceso y todo eso. Pero sí, por eso es que han visto los vlogs así. Se han dado cuenta, los que se han dado cuenta y los que no, es que no he estado subiendo tan constante. Porque normalmente sí, yo a veces trato siempre de subirles lo más que yo pueda. Uno o dos veces a la semana sin subir. Pero esta vez era como que yo podía subir y dejaba tres días sin subir. Y también si se dan cuenta, o sea, yo sé que hay personas que se fijan. Como hay otras personas que obviamente a lo mejor no se dan cuenta. En las fechas siempre era como que grababa. Les voy a dar un ejemplo. Por lo menos grababa un 20 de abril. El próximo video iba a ser un 25. O sea, dejaba de grabar por muchos días. Y obviamente todo eso tiene que ver con eso del embarazo. Pero como les digo, eso va a ser para otro video. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo fue que me enteré que fue de lo más linda del mundo. Yo quería sorprender a Peter para el día de los enamorados. Ese fue el día que los dos nos enteramos. Porque yo dije, yo voy a ver si yo estoy embarazada. Ahí nos enteramos porque a la misma vez lo sorprendí. Así que los voy a dejar con el video. Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día. Hoy es febrero 13 del 20-24. Este video no sé si lo vayan a ver. Si no lo van a ver. Depende de lo que pase. Vamos a ver qué pasa. Yo utilizo un app para trackear mi periodo. Y bueno, me dice que me hagas una prueba. Porque ya pasó como los cuatro días de mi periodo. Se suponía que ayer ya se me hubiese ido mi periodo. Entonces voy a hacerme la prueba. Porque a la misma vez ya estoy en una, dos, tres semanas pasado la ovulación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Esta no es la primera vez que yo me hago una prueba de embarazo. Incluso en enero. Aunque yo sabía que no. Y me hice como tres pruebas y todas salieron. No, incluso me hice una de sangre porque fui a mi doctor primario por primera vez. Y dije, bueno, voy a aprovechar. Pero no me había llegado tampoco el periodo. Y pues tenía dolores de cabeza. Me dolían los senos, etcétera, etcétera. Pero nunca me llegó el periodo. Pero todo eso yo creo que fue más que todo por la boda. Después nos fuimos de luna de miel. Y es como que todo ajetreado. Y bueno, ya sabes que el estrés también pues hace que tu periodo te llegue tarde y así. Yo nunca he tenido problema. Bueno, vamos a hacer esto antes y después me pongo a hablar porque hay que esperar cinco minutos. Y estoy hablando súper suave porque obviamente Peter está aquí. Y encontré el mejor momento de hacérmelo ahorita. Que él está dormido. Y también hoy es febrero 13. Si llega a estar positivo. Ojalá. Me gustaría pues sorprenderlo el día de mañana que es San Valentín. Entonces bueno, vamos a ver. Tengo esta prueba. Me gustaría comprar otra. El problema es que de aquí a que lo cumple. Él ya va a estar despierto. Y no lo va a poder hacer. Entonces bueno, vamos a ver si esto funciona. Esta es una prueba que tenía extra. Tiene la tienda del dólar. No sé si funciona bien. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Dice que resultaba en cinco minutos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo no tengo las instrucciones ya para ver. Pero bueno, no sé cuánto tiempo tenía que dejarlo. Pero lo voy a dejar metido aquí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo ahí. Voy a ponerle el alarma por cinco minutos. Yo estoy rodando que se salga positivo. Primero porque Peter y yo, pues yo creo que siempre les dije que él y yo pues queríamos después, apenas después de casarnos. Yo obviamente he estado como que con todo mi problema de la tiroides y todo eso. Y bueno, yo lo tengo controlado. Pero sin embargo, uno siempre tiene como eso ahí, ¿me entiendes? De que tiene sufre de tiroides. Especialmente el mío. Por cierto, estaba hablando con mi amiga. Que ella es doctora, amiga de mi infancia. Bueno, que hasta me preguntó que si quería ser su dama de honor. Obviamente pues no sé hasta que vea que pase. Porque ella se va a casar en mayo. Y bueno, si voy a estar en... Bueno, si es que estoy y estoy en mis primeros tres meses, pues obviamente no voy a poder ir. Porque obviamente por mi tipo de tiroides es todo más delicado. Incluso esta mamía me dijo que el problema de la tiroides que yo tengo es poder controlarlo, llegar a un nivel. Y es lo que les digo, a veces tienen que quitarme medicina o darme más medicina y así. Eso fue lo que ella me dijo. Yo sé que con el otro tipo de tiroides también, pero es como más fácil que el mío. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí. Porque si sale positivo, quiero salir. Quiero hacerme otra prueba. Y creo que me lo haría en otro lugar que no sea la casa. Porque obviamente quiero tratar de sorprenderlo. Y no puedo hacerlo aquí porque estamos 24 a 7 juntos. Y me traje algo. Me compré un cuadro en... En cómo se llama, en Amazon. Que mi idea era agarrar ese cuadro y decirle, Baby, quiero que me guindes el cuadro. Y cuando él vea el cuadro. O decirle, mira, baby, el cuadro que va a poner. Y decirle que lo saque de la bolsa o algo así. Le quería como decir, como que guindame este cuadro. Como él sabe que yo acá al rato estoy guindando cosas y decorando esto y lo otro. Me parece que es como la mejor sorpresa que puedo hacer para él. Que traer un regalo. Porque Peter y yo llevamos un tiempo que nosotros no nos damos regalos. Así, ay, déjeme, te doy un regalo. Sino como que nosotros siempre como que quiere, que te regale y así. Entonces, llegar con un regalo es como que muy obvio, ¿me entiendes? Entonces, nada. Vamos a ver qué pasa. Traje todo en tal caso. Si es positivo, me quiero hacer otro. Y hacer más ese cuadro. Lo va a hacer más en el carro. Y bueno, él va a pensar que lo fui a comprar. Y así, si me explico. Pero bueno, vamos a ver qué pasa estos cinco minutos. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. En tal caso que no llegue a salir, voy a esperar también a ver si de repente la próxima semana me llega el periodo. Si no, me lo vuelvo a hacer. Vamos a ver qué pasa. Un minuto y dieciocho. Si este llega a ser positivo, me gustaría comprarme una prueba de embarazo de la marca, creo que se llama Clue. Uno que te dice automáticamente pregnant. Me gustaría. Si no, pues también me gustaría de todos modos hacérmelo. Porque bueno, a veces dicen que esto de las dólares no son tan buenos. Entonces, también me gustaría ver. Porque, bueno, nunca sabes. Mi doctora me dijo a mí que a veces estas cosas pueden estar vencidas. Y a veces no te da como resultado y así. Bueno, voy a pasar los cinco minutos, chicas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Oh, my God. Oh, my God. Chicos, salió positivo. Oh, my God. 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 Mi... ¿Sabes qué? No lo puedo. Me voy a hacer otro. Es más que voy a ir a comprar. Voy a ir a comprarlo. Voy a ir a comprarlo rapidito. Voy a ir aprovechando que el tobillo está dormido. Y me voy a hacer otro. Y saben que yo tenía una cita médica el día de hoy. Y si yo me hubiese hecho esto, si yo hubiese estado en la finca, yo hubiese aprovechado y le hubiese dicho que me hiciera un examen de sangre. Voy a reschedule para la próxima semana para que me hagan un examen de sangre para que me manden a hacer un examen de sangre para que me manden a hacer un examen de sangre. Y yo, por supuesto. Y yo, por supuesto, quiero decirles que me manden a hacer una prueba de embarazo. Y le voy a decir que estoy embarazada. Porque para mi tipo de tiroides, creo que también para las personas que sufren el otro tipo de tiroides, tienes que controlar tu THS, creo que es. Y yo, bueno Cuando me hice la prueba Lo tenía en 3.20 Y en tu primer trimestre Lo tenías que tener en 2.5 Por ahí Porque si no Entonces quiero escribirte Vamos a hacer otra prueba Y lo voy a escribir, no voy a perder tiempo chicos Voy a ir ahorita rapidito Antes que se despierte Ok chicos Pues creo que van a ver este video Pero después de 3 meses obviamente Que haya pasado El primer trimestre Que es cuando un embarazo es más peligroso Y así No lo puedo creer Porque lo único que les puedo decir Que me tiene mal Mal Son los cramps Los dolores de aquí abajo Es lo único que me tiene a mi mal Y yo no soy una persona que sufre De dolor ahí Antes que me llegue el periodo Normalmente es el primer día Y no es así de horrible De fuerte Y bueno Mis senos Me duelen Pero como que En diciembre me estaba doliendo Horrible Peor que ahorita El mes pasado también Entonces es como que Ah bueno Puede ser el periodo Incluso los dolores aquí También puede ser el periodo O sea No es que siento algo diferente Ni nada O sea Tampoco que Tampoco tengo como Ganas de estar comiendo O se me antoja esto Se me antoja Nada Pero bueno chicos Dejen voy a ir rapidito Antes que Peter se despierte Yo me metí en el closet chicos Para que Él no me escuchara No me viera Y como él está Escuchando un podcast Y me está haciendo comida Pues no No me está escuchando No lo puedo creer Voy a mandarle un correo Ahorita A mi Endocrinólogo Para que me mande A hacer la prueba Y me voy a hacer La prueba de sangre Porque Porque tenemos que ver Los niveles de mis tiroides Y Voy a salir Y yo quería esperarme Hasta mañana 14 de febrero Para sorprender a Peter Pero Creo que lo voy a hacer El día de hoy Porque Como les digo Yo no le voy a dar Como un regalo ¿Me entiendes? O sea No va a ser así Como Ay mira Te trajo un regalo Sino que Es como que Ay mira lo que compré Eso es mi idea Porque Si estuviésemos En la otra casa Le hubiese dicho Baby Píndame este cuadro Cuando él lo voltea a ver Es como que Y Yo también me traje Está en mi otra cartera Me traje una Bueno Después se lo muestro Porque no puedo hablar mucho Porque él está aquí Pero No lo puedo creer chicos Oh my god chicos Tengo un por ciento Nada más De batería Y yo según Había cambiado Esto Dios Pero bueno Pasé a TMAX Porque Pasé a ROS Para ver primero Y no tenían nada Así que dije Bueno Voy a pasar a TMAX Así que miren Lo vamos a hacer Y que voy a traer La otra batería Y no me la traje Yo dije Ah no Porque la acabo de cambiar Para mí que esta batería O no cargó O no sirve Pero bueno Aquí está rapidito Porque se me va A descargar chicos Y en la casa Luego les muestro Lo que hice Pero miren Compré este cuadro Esto lo estuve comprando En Amazon Y viene así Es un cuadro Donde le puedes meter cosas Lo único que estoy Pensando Es como voy a hacer Porque Se va a estar moviendo Y no compré nada Como para pegarlo O no sé Con qué pegarlo Voy a ver Cómo lo voy a hacer Primero Y ya les voy a mostrar Pero miren Estuve comprando esto No sé si se lo quiero meter Creo que se lo voy a meter Estaba buscando Más cosas como neutras Agarré estas medias Que están súper cute Y obviamente Me va a servir Y pues obviamente Va a ser un liceo Y compré un chuponcito Que le voy a meter también Con esta franela Que estuve también Comprando en Amazon Y dice Hey dad Eso es lo que dice Me encanta Miren el color Dice Oh dice Hello dad Oh my god Me hubiese gustado Algo así Más lindo Pero no había nada Que llegara Como a tiempo Entonces yo dije Bueno no importa Le voy a agarrar este Y ya con las pruebas Pues obviamente Él pues va Va a saber Así que Nada Lo voy a hacer rapidito Chicos Y se los muestro Antes que se me cague la batería Chicos Me paré aquí en Publix Porque quise comprar Un baby bread Como para ponerle algo Y bueno Esto es lo mejor Que pude hacer Esto es lo mejor Que pude hacer Chicos He estado aquí Sudando la gota gorda Con una rabia De por qué No me está saliendo Que no me Que si se arruga aquí Que si acá Que no sé qué No Ya Así lo voy a dejar Está súper lindo Le quise comprar Unos baby bread Como para ponerle algo Ahí Estuve comprando Otras cosas En TMX Pero no O sea No cabe Tampoco era tan grande Así Así que bueno Vamos a ir a llevárselo Ay Yo quiero que lo vea Él se va a emocionar Tanto Porque obviamente Pues quiere ser papá Ya Oh my god Ok Vámonos chicos Porque me anda llamando Como loco Y ya les voy a mostrar Su reacción Ok Vamos a ver La reacción de Peter ¿Vale a ver? Claro When you picture frame You're going to hang Let me see Baby Are you kidding Are you kidding me Are you serious And on Valentine's Day too Are you serious Yeah See Do you know what to hang in your room Are you serious Yeah Look Mira baby Oh my god Yeah Oh my god ¿Qué te parece tu regalo baby? This is the best day ever I'm so excited And I just cried so much Miren que lindo Y le mostré Las otras pruebas Yes Ahora si lo voy a guinar En su cuarto Dijo Oh my god Al principio que no Happy Valentine's Day Este es mi regalo Para él Wow Este es el mejor Valentines Que no lo de él No lo de él No lo de él Ok Ok You gotta open it From here Open sesame So don't know what Let's preface Dad You've been asking For this for a while So we just wanted Oh 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 Look at this Oh 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 My god Oh 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 Are you doing what Are you doing? Are you doing what? Y bueno chicos, así fue como le di la sorpresa a Peter, así fue como lo planee Ustedes no saben, ese día fue increíble y es loco, esto es mucha información para ustedes, pero es loco porque nosotros hicimos a nuestro bebé literalmente en la casa de Orlando, ni siquiera en la casa de Orlando hicimos a nuestro bebé, porque obviamente yo tengo el app y todo, obviamente si ustedes quieren que yo hable de todo eso más como detalle, ustedes solamente me dejan saber, me siento, se los juro, libre de poder haberlo compartido con ustedes, de que por fin ustedes sepan y nada, poder compartirles como les digo, todo el proceso, hacer el cuarto del bebé, ustedes no se imaginan todo el proceso, nada, todos estos planes que tengo para poder compartirlo con ustedes y me hace feliz y bueno, también fue perfecto, yo siento que todo fue como tenía que ser y todo fue perfecto porque así tenía que ser. Tuvimos nuestra cita, por cierto también les grabé el video de nuestra primera cita cuando fuimos a ver lo del ultrasonido y todo eso y fue tan perfecto porque justamente mi suegro cumplía año esa semana y era como que oh my god, nosotros ya lo teníamos planeado de hacerle la cajita y eso y sorprenderlo y aprovechar que toda la familia iba a estar aquí y si se preguntan de parte de mi familia, honestamente nadie lo sabe hasta este momento, la única persona que lo sabía era mi mamá, mi papá, mi hermano y mi cuñada y más nadie lo sabía, o sea más nadie, nosotros nos queríamos esperar hasta poder tener el ultrasonido y todo eso y así sorprender a todos, menos como les digo a mi mamá, pero yo me enteré, es que yo no sé cómo, yo todo lo quiero decir de nada y pues obviamente no da tiempo de sorprender ni nada y de una vez llamé mi mamá y nada, pues emocionados todos y feliz con esta noticia, así que gracias, gracias por ver, gracias por sus felicitaciones de antemano porque sé que me van a dejar mucho mucho amor, sé que están muy felices por nosotros y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo, no puedo como les digo esperar a compartir todo este proceso con ustedes, compartir tantas tantas cosas con ustedes, como les digo ya en otro vídeo podemos hacer Q&A, mi proceso también con lo de mi tiroides y todo eso, todo, o sea todo eso pues todo lo que ustedes quieran saber lo vamos a estar haciendo de ahora en adelante, me siento libre de poder ya poder sentarme aquí y agarrar mi cámara y decir chicos estoy cansada, déjenme me acuesto, obviamente cuando grababa ustedes ni sabían, yo me tenía que ir a acostar a dormir, a veces me paraba de mi siesta y pues tenía que grabar o a veces ni quería grabar y a la fuerza, ahorita puedo decirles chicos no tengo ganas de grabar porque me siento así, me siento asada, 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 bueno, o sea me siento libre, estoy feliz, estoy contenta que por fin lo sepa, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nosotros y por supuesto como siempre no olviden suscribirse, compartir el canal con las demás personitas y nosotros nos estamos viendo en el próximo videito que ya hay varios videitos como pre grabados entonces obviamente también se los voy a estar subiendo cuando hicimos nuestras fotos, nuestras sesiones de fotos obviamente también se va a estar subiendo por acá, así que les mando un besote y nos vemos en el próximo videito, bye